Sí, sí. Ayer se cumplió un año del momento en el que el presidente Zapatero inició un giro copernicano en sus políticas y desarrolló una estrategia de ajustes plegándose a las exigencias de los mercados y de los especuladores internacionales. A partir de ayer se iniciaron los ajustes. Izquierda Unida de Asturias se presentan estas elecciones como la fuerza política que rechaza que sea posible seguir asumiendo nuevos ajustes. Nos negamos a desarrollar en Asturias la mayoría de los ajustes que desde el gobierno del presidente Zapatero se trasladaron y entendemos que la próxima legislatura tiene que ser la legislatura en la que se entierren definitivamente esos ajustes y se sitúe como compromiso fundamental de las acciones de gobierno los ciudadanos, las ciudadanas, sus necesidades. Y en este momento la prioridad fundamental sigue siendo el empleo. Por lo tanto, entendemos que desde Asturias la acción del gobierno que salga de las elecciones del 22 de mayo debe ser una acción comprometida con el empleo, con la superación de los elevados niveles de paro que tenemos en esta comunidad autónoma y con la estrategia de supeditar todas las acciones políticas de la administración de Asturias a la creación de puestos de trabajo.